Hola, bienvenidos a la actividad 3, semana 11. Continuamos con el proyecto 1. Para proteger y valorar mi entorno, debo conocerlo. Plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Actividad 3. En esta actividad vamos a estudiar los hábitats de mi localidad. Piensa sobre la siguiente pregunta. ¿Has escuchado la palabra hábitat? ¿Qué crees que significa? Ahora yo te lo voy a explicar. El hábitat es el lugar donde viven y se desarrollan los seres vivos. Hay diferentes tipos de hábitos, de acuerdo con el lugar donde se encuentran. Estos son hábitats terrestres y hábitats acuáticos. Voy a hablarte de los hábitats terrestres. Terrestre, como su nombre lo indica, tierra. Son espacios de suelo donde se genera la vida. Estos pueden ser una ciudad, bosques, montañas, desiertos, selvas. En ellos podemos encontrar personas, animales como los venados, como los conejos, entre otros. También podemos encontrar plantas, diversas cantidades de plantas. También encontramos el eucalipto, los matorrales, guayacán, entre otros. Un sinnúmero de plantas. ¿Verdad? Entonces, hábitat terrestre, como su nombre lo indica, tierra. En él, pues, tiene en el hábitat muchos seres vivos, ¿sí? Muchos seres vivos. Ahora te voy a hablar del hábitat acuático. Acuático, como su nombre lo indica, es agua. Dice que son aquellos espacios de agua donde algunas plantas y animales se han adaptado para vivir. Estos son los océanos, los mares, los ríos, los lagos y las lagunas. Allí habitan animales como los pececitos. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, hay muchos pececitos de diferentes formas que viven en el agua, ¿sí? También existen plantas que viven en el agua, que pertenecen al hábitat acuático, como los mangles y las algas. Aquí, como puedes ver en la imagen, ¿sí? Existe una diferencia entre terrestre y acuático que en el hábitat terrestre nos referimos a la tierra y en el hábitat acuático nos referimos al agua, a los ríos, a los mares, a las lagunas, los océanos, etc. ¿Sí? Vamos a seguir aprendiendo. Existen animales que desarrollan su vida en hábitats terrestres y se movilizan por el aire, como algunas aves e insectos. Como ustedes pueden ver aquí estos pajaritos, ellos se desplazan por el aire, hacen su recorrido para buscar sus alimentos, pero su hábitat la tienen en los árboles y por ende el árbol está en la tierra, es decir, que su hábitat es terrestre. Ellos comparten su hábitat, ¿no verdad? Porque ellos se movilizan por el aire, serían aéreos, pero su hábitat la tienen en la tierra, porque el árbol está plantado en la tierra. Entonces, también dice que hay otros animales que comparten su hábitat terrestre y acuáticos, como ustedes pueden ver, el cocodrilo. El cocodrilo también comparte su hábitat terrestre y es acuático. Acuáticos, ¿no verdad? Está en el agua como también está en la tierra. Asimismo, la rana y el caimán y así otros animalitos que comparten sus hábitats terrestres y acuáticos. Entonces, vamos a seguir estudiando acerca de los hábitats terrestres y acuáticos. Ahora, nos vamos a pasar un poquito acerca del área de matemática, porque vamos a estudiar los conjuntos. Dice, observa cómo los siguientes conjuntos se relacionan sus elementos. Vamos a relacionar los elementos de cada conjunto. A cada animal le corresponde su hábitat. Como tú puedes ver, aquí hay dos conjuntos. El conjunto A, que le pertenece a los animales, y el conjunto B, que está formado por los hábitats. No olvides que todo conjunto debe siempre estar representado por una letra inicial mayúscula. En este caso, el conjunto A. Y acá, el conjunto C. Entonces, nos damos cuenta que al pececito le corresponde el hábitat acuático. Al conejito le corresponde también su hábitat terrestre, sí, que lo encontramos aquí en una pequeña cuevita que tiene aquí, está su hábitat terrestre. Luego tenemos un colibrí. El colibrí es un animal que se desplaza en el aire, tiene su hábitat en el árbol, sí, y por lo tanto el árbol se encuentra en la tierra, ¿no verdad? Entonces, un hábitat terrestre. Para mayor aprendizaje, yo elabore otro conjunto para podértelo explicar. Asimismo, el conjunto B y el conjunto D. No olvides que todos los conjuntos se representan con letra inicial mayúscula. Entonces, el conjunto B está formado por los elementos que son unos animalitos. Y el conjunto D está formado por los hábitats. Entonces, vamos a buscar la correspondencia de cada uno de ellos. Al perrito le corresponde el hábitat terrestre que está en esta casita, ¿no verdad? Sabemos que la casita está en el suelo y el suelo es un hábitat terrestre. Tenemos el pececito. Como ustedes pueden ver, el pez le corresponde el hábitat acuático. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos un río. A continuación, tenemos un lorito. El lorito, pese que se desplaza por el aire, también tiene su hábitat en este árbol. El árbol está plantado en el suelo, entonces, por lo tanto, tiene un hábitat terrestre. Entonces, él comparte su hábitat, ¿no verdad? Él comparte su hábitat terrestre. Está súper fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aprendiendo. Ahora, indaga junto con un adulto sobre las plantas. Ya verás que ya antes lo hicimos con los animales. Ahora lo vamos a hacer con las plantas. Que viven en un hábitat terrestre y otras que viven en un hábitat acuático del Ecuador. Escribes en tu cuaderno y elabora dos listas. Como tú puedes ver aquí, yo te he hecho dos listas. Plantas que viven en el hábitat terrestre y plantas que viven en el hábitat acuático. En tu cuadernito, tú vas a hacer estas dos listas de toda la investigación de esas plantas terrestres y acuáticas que puedes encontrar. Luego, vamos a seguir trabajando. Nuevamente, nos unimos con el área de matemática porque vamos a formar otra vez conjuntos, ¿no verdad? Dice, con la información anterior. O sea, con las dos listas que tú hiciste anteriormente. Dice que vas a dibujar en tu cuaderno dos conjuntos cuyos elementos se corresponden uno a uno, considerando la relación. A cada planta le corresponde un hábitat. Como tú puedes ver, aquí yo elaboré dos conjuntos. El conjunto A y el conjunto B. Recuerda que todos los conjuntos siempre van representados con una letra inicial mayúscula. Aquí yo puse la lechuga y acá abajito puse la flor de loto. ¿Sí? En el lado de acá, en las hábitats, yo puse el hábitat acuático y el hábitat terrestre. Entonces, a la lechuga le corresponde el hábitat terrestre porque ella se desarrolla en la tierra. Y a la flor de loto le corresponde el hábitat acuático porque ella siempre está en el agua y se desarrolla muy bien en el agua. Entonces, para ampliar más la información sobre la relación de correspondencia de uno a uno entre los elementos de dos conjuntos, puedes dirigirte a leer el contenido de la página 16 del texto integrado de la asignatura de matemática. No olvides que ya estamos trabajando en nuestro texto, ¿sí? Entonces, vas a buscar la página 16 del texto integrado de la asignatura de matemática. Está súper fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aprendiendo. Hemos terminado esta actividad. Pero no me voy sin dejarte un hermoso consejo. Trabaja en equipo. Divide el trabajo y multiplica los resultados. No olvides los elementos de protección personal, como el lavado de las manos en 20 segundos, el uso de tu mascarilla y si sales de casa, mantente alejado de las demás personas. Cuida a tu familia. Tú me cuidas, yo te cuido y nos cuidamos todos. ¡Felicidades! No olvides visitar el canal, suscríbete, déjame un like y nos veremos en la próxima actividad.